Lo que sucede, bueno, vemos entonces peligros de la vuelta, bueno, y esto es porque a falta de dos semanas para el inicio de la vuelta ciclística a Guatemala, urge mejorar el mal estado de las carreteras y otros obstáculos, también pues se refiere a los túmulos, también aparte pues muchos bloqueos también y bueno, es usted toda la información, lo puede leer aquí en Todo Deportes de Prensa Libre. Aparte de, si usted tal vez había escuchado que bueno, ¿dónde estará Moyo? ¿dónde está el capitán entonces de los cremas? Bueno, la ausencia de Moyo, pues en los últimos dos Juegos de Comunicaciones ha suscitado dudas, aquí le tiene también usted la información, donde pues también pues habla un poco del entrenador y donde dice Moyo trabaja al mismo ritmo y son pues parte de las excusas blancas, así que si ustedes creen, entonces Todo Deportes es la información que usted pues debe de leer. Aparte de eso, pues también pues mucha información sobre el choque de poderes entonces entre Italia y España, también información sobre el deporte, perdón, del fútbol nacional e internacional, y todo esto usted lo consigue en Todo Deportes de Prensa Libre. Y en el fútbol nacional, pues vamos a destacar que la UNCAP dio a conocer el calendario del clasificatorio a nivel sub-17 que se disputará en Costa Rica este mes de noviembre y donde Guatemala conoce a sus rivales. También pues la Copa Centroamericana y la Copa de Oro son los dos retos de Walter Claverie al mando de la selección mayor, luego que se oficializó la continuidad. Mucha información entonces, aquí el resumen. La Unión Centroamericana de Fútbol, UNCAF, hizo oficial el calendario de los partidos correspondientes al clasificatorio sub-17, el cual se realizará del 17 al 26 de noviembre en el Estadio Ernesto Romser de Empavas, San José, Costa Rica. En el torreo participarán seis selecciones de la región, Belice, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y el país anfitrión Costa Rica. La Bicolor debuta el 17 de noviembre a las 5 y media de la tarde frente a Nicaragua, el 19 a las 3 se enfrentará a El Salvador, el 21 de noviembre a las 8 de la noche el duelo estelar, Guatemala frente a Costa Rica, el 24 de noviembre a las 5 y media Guatemala se enfrentará a Honduras y cierra la fase de clasificación el 26 a las 3 de la tarde ante Belice. El formato de competencia es de todos contra todos. Los primeros tres lugares clasifican directo al Premundial de la CONCACAF, el cual se disputará del 21 de abril al 7 de mayo del 2017 en la ciudad de Panamá. Adicional, se integrarán ocho selecciones más, siendo Canadá, Cuba, Curaçao, Haití, México, Surinam y Estados Unidos para un total de 12. La decimocuarta edición de la Copa Centroamericana de Selecciones y boleto para la Copa de Oro, ambas en el 2017, son los primeros dos objetivos del nuevo proceso de Walter Enrique Claverí, luego que fue rectificada su continuidad por parte de la Comisión de Normalización. La Copa Regional tendrá como sede la ciudad de Panamá y se realizará del 17 al 28 de enero, luego que la edición pasada se realizó en Estados Unidos. El formato de competencia será de dos grupos y cuatro selecciones clasifican a la Copa de Oro, que se realizarán en Estados Unidos. El quinto lugar deberá jugar un repechaje ante el quinto clasificado de la Copa del Caribe. Belice, Guatemala, El Salvador, Honduras, Costa Rica, Nicaragua y Panamá conocerán el calendario próximo 25 de octubre en el sorteo. Esto fue lo más relevante del fútbol nacional. Para Viva la Mañana, Luis López. 6.46 de la mañana y como ve, pues un resumen bastante completo y bueno, tenemos más bloques de información deportiva, pero antes, más detalles de noticias con los compañeros. Muchas gracias, Pedro. Son las 6 de la mañana con 46 minutos. Vamos a hablar de las temperaturas. Noticias climáticas con 9.5 entonces. Adelante. Azúcar de Guatemala, Desarrollo para Todos, presenta. Tenemos que seguir hablando de las temperaturas y lo que nos espera para el resto de la jornada. Para hoy se incrementan nuevamente las posibilidades de lluvia por influencia del huracán Matthew, que se ha vuelto categoría 3, pero podría también incrementar el viernes, que se espera que toque la Florida en los Estados Unidos, donde ya se evacuaron, como le mencionábamos anteriormente, más de 2 millones de personas, lo que no sucedía desde el año 2012, mientras que en nuestro país hoy en la mañana el cielo estará cubierto de nubes con tormentas probables en la tarde y una temperatura máxima que podría llegar a los 25 grados centígrados y vientos suaves y variables. Las posibilidades de lluvia se vuelven a incrementar a un 80%. En la noche se esperan lluvias tempranas entonces, que pues se pueden despejar hacia la medianoche. La temperatura mínima sería de 13 grados centígrados. Vemos a continuación entonces, en octubre se esperan de 3 a 5 ondas tropicales, de acuerdo al último informe del INSIBUME, para octubre se espera entonces el paso de 3 a 5 ondas tropicales del este y el acercamiento de la zona de convergencia intertropical, lo que estaría favoreciendo entonces que las lluvias continúen por arriba de lo normal en este mes. Según el INSIBUME, se espera el incremento de precipitaciones en regiones de la Costa Sur, Boca Costa, Occidente, Caribe y Franja Transversal del Norte, mientras que tendremos un escenario normal de lluvia en el norte, oriente y meseta central de nuestro país. Las autoridades también han informado que habrá un retraso en la finalización de la época lluviosa de 10 a 15 días y el efecto de algún frente frío de carácter normal a moderado, que estaría favoreciendo el descenso de la temperatura en la región occidente y meseta central, por lo que entonces la recomendación de las autoridades es estar atentos a varios días de lluvia y a la población, abrigarse muy bien y protegerse del frío y lluvia, especialmente para los niños y las personas de la tercera edad o las personas también que tengan algunos problemas respiratorios. Prepárese entonces porque de 3 a 5 ondas tropicales podrían estar ingresando entonces al territorio nacional. Esto estaría provocando fuertes lluvias, fuertes vientos y por supuesto el incremento del frío para estas próximas semanas. Vemos a continuación entonces más información, nuestra temperatura actual que es de 18 grados centígrados, posibilidades de lluvia como le mencionaba que se extienden a un 80% y vemos a continuación entonces que las posibilidades de precipitaciones se extienden para el territorio nacional, tanto en el occidente, franja transvestre del norte, meseta central y boca costa de nuestro país, el norte y el caribe de Guatemala permanecen con los cielos parcialmente nublados. Más adelante le vamos a estar dando más información de las temperaturas que nos esperan para este fin de semana y las extremas en cada uno de los departamentos. Continuamos. Seis de la mañana con 49 minutos. Gracias Lorraine. Y había una pregunta esta mañana. Vamos con Pedro Ochandeando entonces para ver de qué manera opinan los guatemaltecos. Así es, la pregunta estaba activa desde las 5.45 de la mañana. Como siempre les dejamos las redes sociales y en esta oportunidad el Twitter. Tenemos siempre la pregunta y ya pues algunos valores, algunas respuestas para ver entonces cuáles son ya los resultados. ¿Quién es responsable de la salud y seguridad de la niñez guatemalteca? ¿Qué cree usted? ¿Los padres, el Estado o ambos? Bueno, tenemos entonces un 58% de los televidentes piensan que son los padres del Estado, 11% únicamente con el Estado y 31% los padres. Eso es lo que usted piensa. Bueno, y si usted pues en esos momentos se acaba de conectar con nosotros, pues le dejamos esta pregunta. Usted puede hacer entonces su voto a través de Twitter y también pues los compañeros que ya votaron también pueden utilizar el hashtag o etiqueta BLM Salud Niñas. Recuerde, arroba vota edición guión bajo TV y arroba viva LM guión bajo GTV. Esta es la pregunta del día, 6.50 de la mañana. Esperamos en todos sus comentarios, esperamos su voto. Y bueno, tenemos todavía hasta las 8 de la mañana entonces para poder compartir estas noticias. Compañeros, seguimos. Gracias por la información, 6 de la mañana con 50 minutos. Hacemos la pausa, pero no se vaya porque tenemos más, vero. Muchísimo, quédese con nosotros estos y otros temas. Regresamos con más noticias. Cuando volvamos, hablamos de varios temas. Congreso recibe la iniciativa de ley de reformas al sector justicia. Veremos lo que comentaron los responsables. Además, el presidente Jimmy Morales pide el apoyo a bancadas del Congreso para la aprobación de las leyes. Diputado, supervisa situación de cárcel Mariscal Zavala. Además, seguimos hablando de esta investigación de la muerte de varios recién nacidos en este hospital de infectología de Cuilapa. En otros temas importantes, Jorge Vega compite en Copa del Mundo. La disciplina la conocemos. Gimnasia. Guatemaltecos, que podamos ser buenos ciudadanos y poner el ejemplo. Gracias. Universales. Si vas seguro, estás tranquilo. Gracias. Gracias.